Miren lo que le leo, dice el Guernica de Picasso, mentira de la propaganda política del Frente Popular. Al parecer, el Guernica de Picasso no tiene nada que ver con el bombardeo de Guernica, amigos. Si no, habla del torero andaluz Ignacio Sánchez Mejía, que fue una persona muy social y amigo, entre otros, de Pablo Picasso y Federico García Lorca, que murió en agosto de 1934 debido a sufrir la cornada de un toro llamado Granadino, de la ganadería de los hermanos Ayala, en la plaza de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real. El 11, el torero fue corneado en la ingle y llevado a la enfermería de la plaza, que al estar insuficientemente preparada tuvo que ser trasladado a Madrid, donde atendido tardinamente falleció el día 13. García Lorca dedicó al torero un poema y Picasso un óleo sobre el lienzo de grandes dimensiones, 7,7 metros de largo por 3,9 con 49 de altura, llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. En él se aprecia el toro, un espantado caballo de la corrida, la bombilla de la enfermería, donde herido de muerte fue trasladado el torero y a las dos mujeres, su esposa Lola Gómez Ortiz, hija de Rafael, el gallo, que desesperada lleva en brazos a su hijo mostrando la impasible cornada del toro y la terrible situación originada por la cornada. Y además están hablando de que tumbado en la arena, herido de muerte, inerme y agarrado a la espada rota, su vida se escapa. Don Roberto Centeno, ¿cómo es posible que este cuadro, y ahora usted no lo está viendo, pero yo estoy viendo, y ahí viene la descripción, viene un caballo, viene la luz de la enfermería, ahí lo tenemos, viene un torero, viene la descripción, viene el toro, viene el toro. Don Roberto Centeno, ¿cómo es posible que el comunismo, que el Frente Popular nos metiera esta pelota por la escuadra y que nos vendiera que el Guernica era ese cuadro que reflejaba los horrores de la guerra? No los horrores del Frente Popular, sino los horrores del franquismo y en este caso de la Legión Cóndor que atacó Guernica. Bueno, vamos a ver, ya lo has contado tú todo, pero sí quiero señalar lo siguiente. Lo digo, el tema de Guernica es un tema que está ya hoy ultra-mega-conocido y no cabe ninguna posibilidad de discusión sobre él. Primero, si nos referimos al bombardeo, el bombardeo en sí mismo fue realizado, como ya has dicho, por la Legión Cóndor, cuyo comandante era Hugo Sperle, que luego Franco, porque esto lo hizo sin consentimiento de Franco, acabó consiguiendo que se marchara de allí, y el jefe de Estado Mayor que era von Richthofen, que luego durante la guerra fue el que llegó a mandar toda la Luftwaffe. Guernica, según la explicación que dio von Richthofen, Guernica era un centro de comunicaciones muy importante y bombardearon un puente. Y el número de muertos, señoras y señores, que están identificados con nombres, apellidos, quién era su padre, quién era su madre, están identificados totalmente, fue de 126 personas. Lo digo porque hay canallas todavía, o de cerebraos, o no sé cómo llamarles, que están hablando de que si 1.000 muertos, o 1.200 muertos, o 1.300 muertos. 126 muertos. Eso, comparado con los más de cinco veces más que sacaron de los barcos que estaban anclados en el puerto de Bilbao, el Partido Socialista, o la UGT, mejor dicho, y los fusilaron cuando iban a entrar las brigadas navarras en Bilbao, no tiene color. Por lo tanto, el bombardeo de Guernica fue un mini bombardeo. Luego, el incendio que se produjo fue debido fundamentalmente a que los bomberos de Bilbao, que está a 34 kilómetros, tardaron más de tres horas en llegar, porque el pueblo se quemó, porque las casas eran de madera, los bomberos no llegaron a tiempo, porque las bombas cayeron en la zona del puente. Eso en cuanto al bombardeo. En cuanto al tema del cuadro de Picasso. Picasso, miren ustedes, es un genio indiscutible, pero era un golfo y un pesetero donde no había otro. Él tenía, cuando sucede el bombardeo de Guernica, que él ni se había enterado, ni le importaba un pimiento, por otra parte. Él tenía el cuadro que tú has descrito perfectamente y dedicado a su amigo el torero. Un cuadro muy grande y con todas las cosas que has descrito. Entonces, el embajador de España en París, Luis Araquistáin, fue a verlo porque se había convocado para tres o cuatro semanas después una muestra internacional de arte que la organizaba el Partido Comunista. Y ellos querían llevar un cuadro representativo del bombardeo de Guernica. Entonces, Araquistáin fue a pedirle que pintara un cuadro para ello, pero bueno, la verdad es que materialmente es que no había tiempo, porque entre unas cosas y otras faltaban tres o cuatro semanas máximo. Pero vio el cuadro. Oye, ¿y este cuadro que tienes aquí? Bueno, pues este cuadro es para lo que tú has contado. Es en memoria de este torero amigo mío y que era un ídolo para toda la generación del 27. Ignacio Sánchez Mejía, que era un torero muy parecido en lo intelectual a lo que es hoy Morante de la Puebla. Que no solo se dedicaba al toreo, sino que se dedicaba a otra serie de cosas muy intelectuales y era muy querido de las personas que tú has nombrado. Bien, entonces, ¿qué fue lo que hizo este sinvergüenza de Picasso? Bueno, le pidió 150.000 pesetas oro. Eso era nueve veces más, nueve veces más del máximo precio que había alcanzado una obra de Picasso en ese momento, en ese momento, en la primavera del 37. Eran nueve veces más lo que le pidió el Golfo, que eso no tiene que ver con su genio, de Picasso. ¿Y qué hizo? Le pintó un avioncito en la parte izquierda y dejó todo lo demás. 150.000 pesetas oro. Estamos viendo, don Roberto, es verdad. Si la gente lo ve, hay un avioncito entre el caballo y el toro. Que es que todavía no se entiende nada del cuadro. No, no, lo del avioncito. Es que lo estamos viendo. Entre el caballo y el toro hay un avioncito. Que claro, eso lo pintaría en dos minutos.